Música Reportes Rurales en esta oportunidad se trasladas a la provincia de Los Andes del departamento de La Paz hasta el municipio de Laja, en el que visitamos la comunidad de Capacaxi para ser partícipes de la entrega de los nuevos gaviones en beneficio de esta población. Música Una entrega muy esperada por la población de Capacaxi, perteneciente al municipio de Laja, es la entrega de gaviones para reforzar las obras más importantes de este sector, mostrando de esta manera el interés por parte de sus máximas autoridades en continuar llevando los mayores beneficios para todas sus comunidades. Música 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 Música